¿Qué tal didácticos? El día de hoy tenemos la segunda actividad en esta semana 27. Antes de iniciar y presentarte mi pantalla, quiero preguntarte, ¿tienes tú plantas en tu casa? ¿Sí? ¿No? ¿Qué tipo de plantas tienes? ¿Ornamentales? ¿Las que son de adornos en tu casa? ¿O medicinales? Por ejemplo, ¿la manzanilla? ¿Por ejemplo, el yantén? ¿Qué plantitas tienes en el jardín de tu casa? Muy bien, gracias por tus respuestas. Me dirás, ¿pero qué tienen que ver esas preguntas, maestra, con el tema del día de hoy? Tiene mucha relación, así que quiero que observes aquí en mi pantalla para presentarte el tema. Sí, el tema que dice, ¿cómo crece una planta en el agua? ¿Alguna vez has visto crecer una planta en el agua? ¿Cómo se encontraba? ¿Se desarrolló por completo? ¡Ah! Vamos a averiguar el día de hoy, pero déjame presentarte aquí la meta. La meta del día de hoy es formular posibles hipótesis y un plan para una indagación. Y es que vamos a indagar. Ahora, mira lo que te dice el niño aquí. Hay tres preguntas básicas. La primera pregunta dice, ¿qué plantas alimenticias o medicinales de tipo herbáceo, o sea, hierbas, son comunes en tu localidad? ¿Has visto alguna por afuera en tu casita? ¿Has visto en el jardín de tu vecina alguna hierba? Segunda pregunta, ¿sabes el uso que les da a estas hierbas? Quizás uso medicinales, usos ornamentales que adornan en casa. Siguiente, ¿conoces casos en los que se hizo crecer alguna de ellas en un vaso de agua? Quizás lo has visto en el mercado donde venden, los señores donde venden plantas. ¿Ves cómo están ahí las plantitas en un recipiente con agua? Muy bien, luego de plantearte estas tres preguntas, observa aquí. Tenemos una pregunta central que va a ser la que vamos a indagar el día de hoy. Esta pregunta te dice así, ¿cuál de las dos plantas crecerá más la que se cultive en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada? Uy, me preguntarás, ¿qué significa agua neutra? Esa agua que sale del caño, del caño de tu casa. Esa que rocías diariamente en las plantitas. O también dice aquí, agua acidulada. ¿Qué significará acidulada? Ajá, vas asociando ya esta palabra, exacto. Son aguas que están ligeramente ácidas. Muy bien, excelente. Entonces, repasamos nuevamente nuestra pregunta. ¿Cuál es la pregunta de investigación? ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultiva en agua neutra o la que se cultiva en agua acidulada? A ver, vaya pensando, vaya sacando tus hipótesis como decía la meta. Vamos a responder, a dar unas supuestas respuestas a esta pregunta. Vamos entonces. Y para ello, mira lo que te dice aquí, a leer. A continuación, te invitamos a leer la ficha formulación de hipótesis. Un ejercicio muy sencillo. Te muestro aquí qué es lo que venía en esta ficha. Dice así, ¿cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultive en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada? Esa es nuestra pregunta. Para ello, en esta pregunta hay dos componentes que observas en estos cuadros. ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? Y, ¿la que se cultive en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada? Vamos pensando entonces, aquí. Mira lo que te dice la niña. En esta estructura que hemos trazado, como puedes ver aquí el cuadrito, consignaremos como causa la parte de la pregunta a la que hemos antepuesto. La palabra sí. La palabra sí señalará la causa. Y como efecto, la parte a la que hemos antepuesto. La palabra entonces. Entonces, gráficamente lo vamos a representar aquí en este cuadro, como puedes ver. Claro, ya que para que exista un efecto, siempre debe existir también una causa. ¡Excelente! Y mira lo que dice acá. La causa dice, Si se cultiva una planta en agua neutra y otra planta igual en una agua acidulada, entonces, una crecerá más que la otra. ¡Ah! ¿Qué piensas tú acerca de esta consigna? ¿Será cierto? ¿No será? ¿Por qué? Todas tus respuestas son bienvenidas. ¡Vamos, dale! ¡Excelente! Mira, ahora aquí. El maestro está investigando y dice, Identificación de las variables independiente y dependiente. Y es que en toda investigación siempre va a haber una variable independiente que afecte a la variable dependiente. Por eso se le llama dependiente. Porque depende de alguien. En este caso, la variable independiente es la causa. Y esta causa, ¿a quién va a afectar? Exactamente. A la variable dependiente. O sea, al efecto. Míralo en esos cuadritos entonces. Y miren lo que dice aquí abajo. La causa, puesto que podemos poner en agua neutra en un vaso y poner agua acidulada en otro vaso. Y podemos acidular el agua como queramos. Por ejemplo, agregándole diferentes ácidos como jugo de limón o vinagre o haciéndola muy ácida o poco ácida. Depende de ti. Cuando decimos agua acidulada, quiere decir un agua ligeramente ácida. En este caso, ¿cómo convertimos a un agua para que sea ácida? Poniéndole algunas botas de limón o también, como dice, vinagre. Ahora, por otro lado, no podemos controlar el efecto. Sí, ya que tendrá que ser sometido al juicio de la evidencia que solo podremos encontrar si hacemos el experimento. Como podrás ver, si una planta crece o no crece en agua acidulada o en agua neutra, tenemos que llevarlo a, muy bien, a experimentar para conocer el efecto tal cual. Muy bien, ahora sí. Continuamos. Dice aquí, formulación de la hipótesis. Vamos a formular algunas hipótesis, pero para ello el niño te dice lo siguiente. La hipótesis se construye sobre la base de experiencias anteriores o de información que podemos tener al respecto. Por ejemplo, hipótesis 1. Sabemos que se usan los ácidos para desinfectar. Entonces podemos pensar que tal vez acidular el agua y ponerlo aquí a la planta, ponerla a la planta, puede causarle un efecto negativo. Exacto. Vamos por la hipótesis número 2. Podríamos actuar sobre la base de información de las que cultivan la planta con la que queremos experimentar. Exacto. Aquí podríamos preguntarle para que nos oriente, para que nos dé sus respuestas. Si una planta puede crecer en un agua acidulada o en una agua neutra. Exactamente. Muy bien. A las personas que se encargan de sembrar plantas. Muy bien. Vamos aquí entonces. Con estos elementos de juicio podemos hacer la protección. Por ejemplo, recordamos que los ácidos sirven para desinfectar y predecimos. Creo que si ponemos a la planta en un medio ácido, en un ambiente con agua ácida, ¿qué va a pasar? La planta sufrirá un efecto negativo. Y no crecerá. Bien. O también se morirá. Entonces, la hipótesis es la siguiente. Míralo aquí en este cuadro. Causa y efecto. ¿Te acuerdas tú? La causa era sí y el efecto era entonces. Mira. Después de predecir una idea de que si ponemos a la planta en un vaso con agua acidulada, no va a crecer, probablemente pueda morir. Entonces, llegamos a este cuadro. Si se cultiva una planta en agua neutra y otra planta igual en agua acidulada, entonces crecerá más la que se cultive en agua neutra. ¿Estás de acuerdo tú? ¿Sí? ¿No? Recuerda, el agua neutra es esa agüita del caño. ¿Sí? Esa agua que usamos diariamente o que usan nuestros vecinos para regar las plantas. Vamos aquí. Escribimos las hipótesis entonces. Hipótesis número uno nos dice aquí. Si se cultiva una planta en agua neutra y otra planta igual en agua acidulada, entonces crecerá más la que se cultive en agua neutra. ¿Estás tú de acuerdo? Si, no, ¿por qué? Muy bien. Luego de esto, vamos aquí. ¿Qué nos dice? Los pasos a seguir. Vamos a experimentar. Así que te vamos a mostrar algunos pasos que tienes que seguir para poder poner en práctica esa hipótesis y llevarlo a la experimentación. ¿Sí? Vamos a señalarte pasos. ¿Qué es lo que tienes que hacer en el primero, segundo, tercer paso para llegar a realizar el experimento y puedas concluir con una idea concreta? ¿Sí? Y verificable. Para ello, quiero que observes aquí la imagen. Dice pasos a seguir. El primer paso es preparación de la muestra. Dice así. Corta los tallos con hojas de la planta, cuidando que el corte sea unos centímetros por debajo de la primera hoja, viendo la planta de abajo hacia arriba. Quita con cuidado las primeras hojas de manera que cuando la planta esté sumergida no haya hojas en el agua. Deja que se seque durante dos horas donde se ha cortado el tallo. Vamos por el segundo paso. Míralo aquí. El segundo paso dice así. El montaje del experimento. Puedes observar ahí. Te dicen que pongas la planta, el tallo, con esas hojitas, dentro de un vaso con agua neutra. O sea, agua que sale del caño. Muy bien. Siguiente. La otra ramita, ponlo en un vaso de agua acidulada. ¿Cómo logramos eso? Agua con algunas gotitas de vinagre. Ahí puedes ver el vinagre. Y te dice también que expongas estos dos vasos de agua con las plantitas en un ambiente fresco, donde le den los rayos del sol. Muy bien. Siguiente dice el proceso. Cada dos o tres veces a la semana, trata de limpiar ese vaso, ese recipiente donde están las plantitas. Toma, límpialos, lávalos con cuidado. Y luego llénales la misma cantidad de agua para ambos vasos. Recuerda mantener el etiquetado de los vasos, agua neutra y agua acidulada. Así podrás guiarte y ver los efectos de estos sobre la planta que tienen dentro. Muy bien. Luego de llevar a cabo este proceso, mira lo que te dice aquí. Pon tu plan en acción. Describe tu plan en tu cuaderno o en hojas de reuso. Te sugerimos la siguiente forma de presentación. Podéis observar aquí cuál es el objetivo del plan. Exacto. Comprobar qué planta crece más. Sí, la que está con agua neutra o la que está con agua acidulada. Ahora, ¿qué acciones organizarás en ella? ¿Qué harás primero? ¿Qué harás segundo? ¿Y qué harás después? Vamos. Luego, no olvides la lista de los materiales o recursos necesarios que vas a emplear en este experimento. Por ejemplo, me dijiste vasos, agua, ¿qué más? Vinagre, muy bien. Planta, excelente, muy bien. Anota la información que obtengas de cada planta en un cuadro de registro de observaciones. Como el que te mostramos a continuación. Mira aquí el cuadro de observaciones, tamaño, centímetro, aspecto, raíces y otros. Vas a comparar estas dos plantitas, qué efectos están teniendo, qué cambios, cómo iniciaron, en qué tamaño iniciaron ambas y qué aspecto tienen al pasar los días. ¿Sí? Toma todo en cuenta, revisa bien las dos plantitas. Recuerda que las dos plantitas sumergidas en el vaso de agua, en los vasos de agua, deben tener la misma medida. Tanto de agua, como también la misma medida de las plantitas. Recuerda, día a día las observaciones estarán centradas en los cambios que son notorios en las plantas, como el tamaño, su aspecto general, si se marchita o lo sana, cuál es el color de las hojas. Si está enraizando, crecen raíces. Y la abundancia, si crecen muy poco, poco, mucho o abundante. Recuerda aquí, mira aquí. El resultado final del experimento nos indicará en qué agua es mejor cultivar la planta. Si en agua neutra o en agua acidulada, o si es indiferente. También te pedimos, al terminar este experimento y esta sesión, esta actividad, número dos, tienes que llenar este cuadro para auto-evaluarte. Observa ahí los criterios de evaluación y dale ahí un check si lo lograste o todavía estás en proceso. Vamos, evalúate. Desde ya, te damos muchas gracias por acompañarnos en esta nueva actividad. Si te gustó este video, dale like, comparte, comenta, visítanos en nuestro canal de YouTube. Ya somos más de 600 suscriptores. Ayúdame a llegar a los mil suscriptores. ¿Cómo lo haces? Compartiendo el link de este video en tu Facebook o con algún amigo. Comenta, ya sabes, etiqueta y dale campanita ahí arriba y suscribirte. Cuando hablemos algún video, te van a avisar gratuitamente. Te damos muchas gracias. Esto es Didactica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!